Bienvenidos a las historias de Lilith Muy bienvenidos a todos a la parte 21 de la historia de Matilda y el último capítulo La pasé muy bien leyéndoles este cuento, espero que ustedes también escuchando Sepan que siempre cuando escuchamos una historia es lo mejor cerrar los ojos Para poder ver lo que sucede en la mente En la mente que es tan poderosa siempre como la de Matilda Solo que todavía no sabemos cómo usarla Recuerden eso, cierren los ojos y vean, vean las imágenes que aparecen Hoy leeremos Un Nuevo Hogar Ese mismo día, más tarde, comenzaron a circular noticias De que la directora se había recobrado de su desmayo Y que se había marchado de la escuela con los labios apretados y el rostro blanco A la mañana siguiente no fue a la escuela A la hora del almuerzo, el director suplente, el señor Trilby Llamó por teléfono a su casa para saber si se encontraba mal Nadie contestó al teléfono Cuando terminaron las clases, el señor Trilby decidió indagar Y se encaminó a la casa de las afueras en donde vivía la señorita Trunchbull Una casa preciosa, de estilo georgiano, de ladrillo rojo Conocida como la Casa Roja, situada en el bosque detrás de las colinas Llamó al timbre y no hubo respuesta Apurrió con todas sus fuerzas la puerta Y no hubo respuesta Gritó ¡Hay alguien en casa! Pero no hubo respuesta Intentó abrir la puerta Y comprobó sorprendido que se hallaba abierta Entró La casa estaba silenciosa Y no había nadie en ella Sin embargo Todos los muebles se encontraban en su sitio El señor Trilby subió al piso superior Y se dirigió al dormitorio principal Allí también parecía estar todo normal Hasta que abrió cajones y armarios No había vestidos, ropa interior ni zapatos Había desaparecido todo Se ha marchado Se dijo el señor Trilby Y se dirigió a informar a los administradores de la escuela De que aparentemente la directora se había esfumado El segundo día por la mañana La señorita Hany recibió una carta certificada De la oficina de un notario local Informándole que había aparecido Repentina y misteriosamente El testamento de su padre El documento revelaba que desde la muerte de su padre La señorita Hany era de hecho La legítima propietaria de una casa Situada en las afueras del pueblo Conocida como la Casa Roja Que hasta ahora había ocupado Una tal señorita Adatha Trunch Trunchbull El testamento indicaba también Que le dejaba a ella los ahorros de toda su vida Que afortunadamente seguían a salvo en el banco Añadía el notario en su carta Que si la señorita Hany se dignaba A ir por su oficina lo antes posible La propiedad y el dinero serían transferidos De inmediato a su nombre Así lo hizo la señorita Hany Y al cabo de un par de semanas Se trasladó a la Casa Roja El mismo lugar donde se había criado Y donde felizmente Permanecían los muebles y cuadros familiares A partir de entonces Matilda se convirtió en una visitante asidua Iba allí todas las tardes Cuando salía de la escuela Y entre la profesora y la niña Comenzó a establecerse una estrecha amistad Mientras tanto En la escuela se estaban produciendo También grandes cambios Tan pronto como desapareció De escena la señorita Trunchbull Se nombró director En sustitución suya Al excelente señor Trilby Poco después A Matilda la trasladaron Al curso superior Donde la señorita Prinsol No tardó en comprobar Que aquella sorprendente chiquilla Era tan brillante Como había dicho la señorita Hany Una tarde Unas semanas después Matilda estaba merendando Con la señorita Hany En la cocina de la Casa Roja Como hacía siempre después de clase Cuando dijo de repente Me ha sucedido una cosa muy extraña Señorita Hany Cuéntamelo Dijo la señorita Hany Esta mañana Dijo Matilda Y solo por distraerme Intenté mover algo con los ojos Y no pude No se movió nada Ni siquiera sentí el calor en los ojos Ha desaparecido el poder que tenía Creo que lo he perdido del todo La señorita Hany Untó parsimoniosamente de mantequilla Una rebanada de pan moreno Y luego extendió sobre ella Un poco de mermelada de fresa Pensé que sucedería algo así Dijo ¿Sí? ¿Por qué? Preguntó Matilda Bueno Dijo la señorita Hany Es solo una suposición Pero he aquí lo que pienso Mientras estabas en mi clase No tenías nada que hacer No tenías que esforzarte por nada Era una frustración Para tu asombroso cerebro En él Había almacenado Una enorme cantidad de energía Sin utilizar Que de una forma u otra Tuviste la facultad De proyectar a través de tus ojos Y hacer que los objetos Se movieran Pero ahora Las cosas son diferentes Estás en la clase superior Compitiendo con niños Que te doblan la edad Y empleas toda tu energía mental En clase Por vez primera Tu cerebro tiene que luchar Y esforzarse Y estar de verdad ocupado Lo que es estupendo Pero esto No es más que una suposición Puede que estúpida Pero no creo que se aleje Mucho de la realidad Estoy contenta De que haya terminado Dijo Matilda No me gustaría Ir por ahí Toda la vida Haciendo milagros Ya has hecho bastante Dijo la señorita Hany Apenas puedo creerme Todo lo que has hecho por mí Matilda Que estaba sentada En un alto taburete De la mesa de la cocina Se comió su pan Con mermelada Lentamente Le encantaba Esas tardes Con la señorita Hany Se sentía muy a gusto En su presencia Y las dos Se hablaban Más o menos Como iguales ¿Sabía usted? Preguntó Matilda Repentinamente Que el corazón De un ratón Late a un ritmo De 650 veces Por segundo No lo sabía Dijo la señorita Hany Sonriendo ¿Dónde lo has leído? En un libro De la biblioteca Respondió Matilda Eso quiere decir Que late tan rápido Que ni siquiera Se pueden diferenciar Los latidos Debe sonar Como un zumbido Así debe ser Dijo la señorita Hany ¿A qué ritmo Cree usted Que late el corazón De un erizo? Dímelo Pidió la señorita Hany Volviendo a sonreír No tan rápido Como el de un ratón Dijo Matilda Trescientas veces Por minuto Pero aún así Nadie hubiera pensado Que latiera tan rápidamente Tratándose de un animal Que se mueve tan despacio ¿No? Señorita Hany Yo desde luego no Respondió la señorita Hany Dime alguno más El caballo Dijo Matilda Ese va realmente despacio Solo cuarenta veces Por minuto Esta niña Pensó la señorita Hany Parece interesarse Por todo Es imposible Aburrirse a su lado Me encanta Las dos siguieron Hablando durante una hora Más o menos Y a eso de las seis Se despidió Matilda Y se fue andando A su casa En lo que tardaba Unos ocho minutos Cuando llegó Vio un gran Mercedes negro Estacionado a la puerta No le prestó Demasiada atención Era frecuente Ver coches extraños Estacionados Ante la puerta De su casa Cuando entró En la casa Se encontró Con un auténtico caos La señorita Hany La abrazó a su vez Y a poco La madre El padre y el hermano Se subieron al coche Y este salió Disparado Con un fuerte Chirro ¿Qué pasa papi? El hermano Hizo un gesto De detenida con la mano A través de la ventanilla Trasera Pero el padre y la madre Ni siquiera miraron De seguir empaquetando Tus cosas La señorita Hany Aún tenía a la niña En sus brazos Y ninguna de ellas Dijo nada ¿A dónde? A España Dijo la madre El clima es mejor Que el este Que el acaso país Y desaparecía Para siempre Grito Matilda En la distancia Yo no quiero ir a España Me gusta vivir aquí Y me gusta mejor La señorita Hany La abrazó a su vez Y a poco La madre El padre y el hermano Se subieron al coche Y este salió disparado Con un fuerte Chirro de neumáticos Comenzó a decir Matilda El hermano Hizo un gesto De despedida con la mano A través de la ventanilla Trasera No voy a perder ese avión Pero el padre y la madre Ni siquiera miraron Hacia atrás ¿Por cuánto tiempo nos vamos papi? La señorita Hany Aún tenía a la niña En sus brazos Y ninguno de ellos Dijo nada Respondió el padre Ahora lágrate Se volaba la esquina Al final de la calle Y desaparecía Por la puerta principal En la distancia Estaba abierta Tan pronto como estuvo En la calle La señorita Hany La abrazó a su vez Y a poco La madre El padre El padre Se subieron al coche Y este salió Disparado Con un fuerte Chirro de neumáticos Y vio a la profesora En el jardín delantero Hizo un gesto De despedida con la mano A través de la ventanilla Trasera La señorita Hany Había oído El ruido De las armas Atrasadas de Matilda Sobre la gravilla Y se incorporó Y salió del macizo En el momento En que llegaba La niña corriendo Mientras veían Como el coche Doblaba la esquina Al final de la calle Exclamó Y desaparecía Para siempre Matilda Se detuvo Frente a ella Sin aliento Y con el rostro rojo La señorita Hany La abrazó A su vez Exclamó Y a poco Se han vuelto Todos los locos Estaban Haciendo las maletas Se subieron Y se subieron a España ¿Por qué no me lo dijo? La señorita Hany La abrazó Hasta el cuello Y desaparecía Para siempre En la distancia Se la quedó Mirando Con la boca abierta Llevaban coches Robados Al taller De su padre Y a poco La madre El padre Y el hermano Se subieron Al coche Y este Se siguió Disparado Con un fuerte Chirrido Probablemente Le habrán dado El soplo De que la policía Iba tras él Y hace lo que todos A través de la ventanilla Trasera Pero el padre Y la madre Habrá estado Mandando fuera Su dinero Durante años Para cuando llegara Este momento Se encontraban En el césped De la parte delantera De la bonita Casa de ladrillo rojo Con sus patinadas Tejas rojas Y sus altas chimeneas Y la señorita Hany Aún tenía en la mano Las tijeras de podar La señorita Hany La abrazó A su vez Y por allí Cerca cantaba Un miércoles Yo no quiero ir Con él Se subieron Al coche Y este Se siguió Disparado Con un fuerte Chirrido De neumáticos Y la hermana Quiero vivir aquí Con usted A través de la ventanilla Por favor Déjeme vivir aquí Con usted Ni siquiera Mirar hacia atrás Dijo la señorita Hany Aún tenía La niña en sus brazos Y ninguna de ellas Dijo nada Mientras veían Como el coche Lo llevaba a la esquina Al final de la calle Y desaparecía Matilda ansiosamente En la distancia Podría quedarme Con usted Si dijeran Que sí Permitiría Que me quedara Aquí con usted La señorita Hany La abrazó A su vez Sería maravillosa Dijo la señorita Hany Dulcemente Creo que accederán Esclamó Matilda Creo que sí La verdad es que No les importa nada Hizo un gesto Calma Calma Dijo la señorita Hany A través de la ventanilla Trasera Pero el padre y la madre Ni siquiera Miraron hacia atrás Se van a marchar De un momento a otro Aún tenía la niña En sus brazos Y ninguna de ellas Dijo nada Mientras veían Por favor Ven a conmigo Y dígaselo Al final de la calle Tenemos que correr Un instante En la distancia Las dos se dirigían Corriendo por el sendero De entrada Hacia la calle La abrazó A su vez Y a poco La madre De la señorita Hany Se subieron al coche Y se subieron al coche Y salió disparado Con un fuerte chirreo De nomás El hermano El gran marcedo Estaba aún en la puerta Y el maletero Y las puertas Estaban abiertas Mientras el señor Y la señora Wormwood Y el señorita Hany Se movían apresuradamente De un lado a otro Y ninguna de ellas Se hizo nada Cuando llegaron Corriendo como el coche Y la señorita Hany Al final de la calle Y desaparecía Para siempre En la distancia No quiero ir con vosotros Quiero quedarme aquí Y vivir con la señorita Hany Y la abrazó Y ella dice Que puedo hacerlo Y a poco La madre Y el padre Y el hermano Decid que sí Por favor Y este salió disparado Con un fuerte chirrido De nomás El padre Se volvió Y miró a la señorita Hany Y el hermano Hice un gesto Vamos Harry Dijo la madre A través de la ventanilla Metiendo la maleta En el asiento trasero Pero el padre Y la madre ¿Por qué no la dejamos? Si siquiera miraron hacia atrás Si si es lo que quieres La señorita Hany Será una menos De quien ocuparse Y ninguna de ellas Dijo el padre Mientras veían como el coche Doblaba en esquina Que se quede Por mi parte No hay inconveniente Matilda Se arrojó en brazos De la señorita Hany Y se abrazó a ella La señorita Hany Y este es el fin De la historia De Matilda Que bueno Que estuvo Que hermoso final Toda la historia Me gustó muchísimo Y espero que a ustedes también Recuerden Que en cada uno De nosotros Está Una imagen De Matilda De una señorita Hany De una señorita Trunchbull Y de todos los niños Que han aparecido Diferentes Todos creamos Una escuela diferente Todos creamos Una familia De Matilda Diferente Es el poder De nuestra mente Así que No se dejen Llevar por las imágenes Y creen Su propio mundo De fantasía Los espero Igualmente En un próximo momento Con otro Cuento espectacular Para leer Así que no se olviden De estar atentos De suscribirse Para poder Seguir Escuchando más historias Y yo no me canso Muy linda De compartirla con la gente A través del YouTube Y bueno Si a ustedes les gusta Para mí es un placer Más si son niños Porque Creo que ustedes Van a encontrar Algo Invaluable Que no tiene valor Que es Más valioso Que el oro Digamos Que son Las historias Así que Muchas gracias A todos Dejen sus comentarios Acerca del final De esta historia Y Nos estamos viendo En un próximo cuento Hasta la próxima Acerca del final